Chicos, chicas, chiquitillos, os encantan los vídeos de Yainfa, ¿verdad que sí? Y os encantan los vídeos de Beyond, no solamente por los pedazos de retos que se marcan, sino por las pedazos de ediciones que hacen a sus vídeos. Pues hoy os traigo una jugosidad de parte de Frogmouth, canal que tendréis en la descripción de este vídeo para que os paséis y le deis todo el amor que tengáis en vuestro pecho. Un reto increíble, how to one-shot Bloodborne, o lo que es lo mismo, como one-shotear, matar a los jefes de un solo golpe. Sin más, como ya sabéis, siempre suelo verme cinco minutitos de cada vídeo, de este visto tres, y he dicho, tengo que subir esto. Tengo que compartirlo con mi gente porque realmente merece la pena. Preparaos para lo que se viene. Vamos a ver cuál es la ruta para llegar a deletear a todos los jefes de este juego. ¿Le damos? ¿Le damos? ¡Vamos al lío! Y ahora vais a ver por qué digo que este muchachote hace unas ediciones al nivel de Yainfa y Beyond. Atentos, ¿eh? Atentos, fijaos. Esto suelo quitarlo en algunos vídeos para no spoilear, pero en esta ocasión lo voy a dejar y vosotros me decís si queréis que a partir de ahora el resto de vídeos lo hagamos así, con este spoiler, o lo quite de en medio. Ya veis que va a matar a la gente del DLC también. Lady María, Ludwig, las tres sombras de Yarnam de una. Va a chisear a la bestia sedienta, reventar a la vicaria Belia de un toque, a Ron, como no, al renacido, en fin. Que va a ser increíble. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, atentos. Yo he visto hasta la creación de personaje, ¿ok? Para que sepáis más o menos lo que para mí no es nuevo y lo que sí. Así que aquí lo tenemos. One shot Bloodborne. Veterano militar, nivel normal. Saitama, como no. Y las reglas, ¿vale? Las reglas de este reto van a ser derrotar a todos los jefes. Que solamente podremos derrotarlo de un golpe, ¿vale? Cada jefe de un golpe. Fácil, ¿no? Fácil. A priori. No incluimos a los jefes de los cálices. Así que no podemos one shotear a Gascon todavía. Así que tenemos que hacer un poquito de rodeo, ¿vale? Vamos a ir... Say hi to the you know. Di hola a tu nueva mascota. La traemos. Y va a ser... Va a hacer ahora mismo, efectivamente, el glitch de atravesar la puerta. Si esta mascota nuestra nos agarra, nos puede tirar fuera de la puerta. Y... Ahí estamos. Cookie Skip. Fácil, ¿no? Y ahora, atentos, que quiere hacerle un emote para mostrar tu dominio. Pero te... Lo mata. Antes de incluso activar la... La puerta se no la ha abierto. Y lo manda, como no, al sueño del cazador. Empezamos con cualquier arma de inicio. Cualquiera está bien. Coge la sierra de cazador y la escopeta. Muy bien. Empezamos, entonces, en la primera planta de la clínica Iosefka. Tenemos que volver. Lo ha matado. Lo siento. Así que, parte 1. Getting cheesy. Vamos a hacer un poquito el chiseo aquí en... En esta primera parte. Tenemos que volver a hacer este glitch. ¿Ok? Acá está. Te agarra, hace el grab y ya sabéis. Abrimos la puerta. Por fin. Tenemos un atajo. Muy bien. Ahora bajamos. Vamos al pantano. Y a partir de aquí, ya con haber visto esto, yo dije, tenemos que subir esto sí o sí. A partir de aquí todo esto es nuevo para mí, ¿vale? Así que, pantano. Va hacia el bosque prohibido. Entiendo que para coger todos los fragmentos dobles de sangre. Hay unas cuantas cositas que coger aquí. Vale. Avanzamos normalmente por el bosque. Cogemos los fragmentos dobles de sangre. Nos dejamos matar por el cañón, pobrecito. Ten cuidado con los cañones, ¿vale? Y ahora abre el atajo, ¿vale? Ya tenemos el atajo al farolito. Ok, hacemos un poquito de backtracking. Vamos matando a estos señores, que podemos por ahora más o menos. Y va a por el cañón. Vaya, a por el cañón. Sí, va por el cañón. El cañón. Algo que... Algo que utilizaremos un poquito más adelante, el cañón, ¿vale? Ahora cortamos la plataforma. Y vamos a por el señor bestia. Este muchacho dropea algo que necesitamos. O que necesitaremos. Bueno. Nada personal. Pero te va a reventar entonces este tío. Bueno, se lo llevará seguramente a la puerta. Y ya está. Oh, no. Oh, no. Claro, pero vamos a ver para qué. Creo que vendremos más tarde. O creo que vendremos a por él más tarde. Normal. Te hacéis aquí. Aunque creo que te lo podías llevar a la puerta, ¿no? Entonces, desde la linterna. Hacemos el caminito para atrás. Ahora estamos echando hacia atrás. Cogiendo de nuevo los fragmentos camelos. Y hacemos el camino hasta la catedral. Pero esto todavía no lo puedo abrir, ¿no? Si no ha matado a Amelia. Claro. No lo puedo abrir todavía. La contraseña que no puedes. Claro. Todavía necesita la contraseña. Ay, ahora cómo te lo tienes... A ver, a ver, a ver. Ahora cómo lo va a hacer. ¿Cómo podremos acceder a la catedral, distrito de la catedral? A ver. La idea es que tiene que matar a Gascon. Volvemos para atrás a Yarnan. Abrimos. Hacemos el camino normal. Ahora sí, ¿eh? Normal, normal. Vale. Pasamos la zona de Yarnan Central. Mi favorita. Vamos por las alcantarillas. Y vamos a la hija de Gascon. Pero esto no le probé. Esto no suena como una pequeña cría. Vale. Ah, como hemos ido... Ah, amigo. Como hemos ido a los bosques prohibidos. En lugar de la niña está Paches. Vale, descargamos el área. Y ahora ya sí está la cría. Vale, que nos va a dar la cajita de música. Pero realmente la cajita de música no nos sirve para nada. O sea, para hacer one shot a Gascon. A no ser... A no ser... Espérate que ya sé lo que va a hacer. Creo que... Creo. Play the music. Three times. Para... Vale. Tres veces la musiquita. Para que se convierta en bestia. Y ahora lo va a tirar fuera. ¿Verdad que sí? Te pones aquí. Esa estrategia es buenísima. Por si no la conocéis. Si salta el tío... ¡POP! Se cae fuera del mapa. Y oficialmente lo ha matado de un golpe. Así que oficialmente este reto sigue hacia adelante. Ahí está. Esto parece un one shot to me. O sea, esto parece un one hit para nosotros. O sea que... Perfecto. Hemos derrotado a Gascon. Abrimos las puertas hacia el distrito de la catedral. Cogemos la herramienta del cazador. Vale. Nos metemos en el distrito de la catedral. Y vamos a la iglesia de Viejo Yarnam. Directamente a Viejo Yarnam. Vale. En Viejo Yarnam irá a matar a Yura. Vale. Vamos bajando. Por ahora, jefe, solamente hay uno. Vamos directamente hacia Yura. Lo va a tirar. Vale. Lo que hemos visto. Lo va a tirar. Pero que... ¿Cómo se equipará para, por ejemplo, Ludwig? Bueno. Creo que esto funcionará. Vale. La de esta del... Vale. La herramientita esta del cazador para que nos vendan aquí unas cuantas cositas. Ya tenemos el set de Gascon. Y el set de Yura. Vale, vale, vale. Nos da bestialidad. ¿Para qué? ¿Qué queremos hacer con eso? Vale. Vamos a la... Vamos directamente a por la bestia sedienta de sangre. A ver. No sé la misma para que la quiere. Pero bueno. Time for the one shot. Bueno. Tiempo para el... Que también seguramente la chisee, ¿no? Volvemos hacia atrás de la habitación. Estamos aquí. Vale. Esperamos a que haga eso ahí. Y se mata ya sola. ¡Esto es nuevo! Que yo sepa. Bestia sedienta de sangre es chiseo. Esto es nuevo. Lo que yo vi... Lo que vimos hace un tiempo... Era con cócteles de sangre... Atrayéndola hacia la derecha de la sala de combat hacia la derecha. ¿Verdad que sí? ¿No hacia aquí? O sea que este chiseo es el mismo pero en diferente lugar. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Ya está. Tenemos el cáliz de Tuberú. ¡Qué cosas! ¡Esto es nuevo, eh! Vale. Cogemos el estacador. Vale. Esta va a ser nuestra arma para toda la RAM. Pero no podemos llevarlo por ahora. Necesitamos 18 de fuerza. Vale. Escalá obviamente con fuerza. Ponemos... Vale. Una clavecita para los cálices. Ya sabéis que hay claves que te llevan a cálices exactamente... Que te dan aquí el típico cáliz que te da muchísimos... Muchísimos ecos de sangre. Ahí es nada. 83.000. ¡Wow! ¡Canceles! Para el que no lo sepa, poniendo esa contraseña que habéis visto, os lleva a este cáliz. Y ese cáliz nada más comenzar, muere un enemigo ahí. Y os da 83.000 ecos. Que no es poco, eh. Fijaos. Nos metemos la fuerza sobre 50. La destreza sobre 17. Y ahora vamos a ver si esto... Vamos a meterlo a más 10. El estacador. Vale. Aquí ya empezamos a coger, ¿no? Fragmentos de sangre. ¡Oh! Te vas a dejar matar para llevarte a Yajar Gul. ¡Vale! Vas a Yajar Gul, muchachate. A la prisión de Yajar Gul. Bueno, hay ticket. Un ticket de ida para Yajar Gul. A ver, a ver, ¿habéis visto? Es súper interesante. Vale. No va a matar a nadie aquí, por ahora. Estos dropean fragmentos dobles. ¿Vale? Oye, quita bastante el estacador, eh. Yo nunca lo he utilizado, la verdad. Bueno, lo habré usado un par de veces para ver cómo iba. Pero no ha sido un arma que yo haya utilizado. Repetir esto hasta que tenga 16. Lo suficiente para mejorar el estacador a más 6. ¿Vale? O sea, nunca lo he usado porque no me ha hecho falta. O sea, es que... Parte 2. Challenge... ¡Oh! Vamos a, eh... Bucear por los cálices. Hacemos un cálice tú, pero... Que es fácil. Solamente necesitamos una sangre ritual. Y ahora... Tenemos que llegar al más 10. Vale. Con este croquis... Tenemos que llegar al más 10. Ahí tenéis incluso... Fijaos. Todas esas... Esas... Eh... Contraseñas os sirven a vosotros también para meteros en esos cálices. O sea, que son útiles. Un Death Giant. ¿Vale? Este lo podemos matar sin que sea de one shot. Hemos dicho que los jefes de los cálices no cuentan para este reto. O sea, que lo puede hacer así. No hay ningún problema. Primera... Primera profundidad. El... Lo muerto gigante. Después los vigilantes. Y aquí es simplemente... A ver, lo que está haciendo únicamente es para mejorar sus armas. Su arma más 10, ¿no? Creo. Ahí está. Compramos. El de... Vale. El siniestro de Irizil. Maldito. Vale. Para los trozos ya de sangre. Vale. Las piedras de sangre grandes. Que esto no se podría hacer. Bueno, que no puede porque tendría que matar a jefes. Que ahora mismo no puede. Claro. Se hacen los cálices ahora mismo. Porque para mejorar un arma más 10 tendría que ir avanzando en el juego normal. E ir matando a jefes. Que no puede matar ahora mismo porque no tiene el poder suficiente para hacer one shot. Así que... Recurre a los cálices. Que es legal, como hemos dicho. Así que guay. Vale. Ya tenemos la roca con ese cálice. Lo guapo es que te enseño también. Por si queréis hacerlo vosotros. Y lo que vas consiguiendo, ¿eh? Qué guapo. Aquí está. Ahí está. La piedra de sangre. Ya lo tenemos al máximo. El estacador. Y por eso la bestialidad con el set de Yura necesaria. Para quitar el máximo ahora. Yeah. Perfecto. 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 Ya tenemos entonces esto más 10. Pero la diversión no acaba aquí. Después de haber hecho todo eso. Después de haber metido todo eso. Madre mía. La ruta que tiene que seguir. Esto es al plan Jainfa, ¿eh? Vale. Seguimos por aquí. ¿Aquí qué va a conseguir? Vale. Coger todos los cálices que tenemos por aquí. Tenemos... Vale. Seguimos y matamos al defendiente Tumerio. Este jefe es brutal en niveles bajos. Ya ves. Ya ves. Como que es súper rápido y pega súper fuerte. Gastamos algunos puntos en vitalidad y en destreza. Y ahora... A ver cuánto le quita de una. ¡Uh! Con cuatro parris, ¿no? ¡Bum! Muerto. Bien. Y después de la profundidad 2 vamos a la zona superior de la catedral. Vale. Vale, vale. Va a comprar algo tipo... Vale. Papel de fuego. Le mete un poquito de aceite y con el papel de fuego... 80 de fuego, daño de fuego por... ¿Cuánto era? ¿Un minuto? Lo revientas a esta señorita. Que este es un jefazo increíble. Bien. Va hacia la reina Yarnan casi, ¿eh? Como sigue así. Estás diciendo... Bueno, pero aquí todavía no está matando a nadie One Shot. No pasa nada. Esperad, esperad. Se está equipando las... Las piedras, ¿eh? Las runas. Vale, 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 vale. Va a seguir haciendo... Solamente para... O sea, lo que está haciendo... Es maximizar su build. Infinito fan infinito. Vale. Para el pelo de sabio. La mermelada roja. El bastardo de Lord... De Loran. Iba a decir de Lordran. El polvo este de hueso amarillo. Vale. El pelo de sabio. En fin. Para crear los diferentes cálices malditos. ¡Bum! Dios, lo que quita. Pero esto todavía no one shote al jefe, ¿eh? A ningún jefe, que yo sepa. Vale. ¿Eh? Vale. Todo esto es... Dios, pues lo que sea... Lo que ha tenido que estar haciendo aquí. Esto es lo que nosotros luego... Vemos así que está editado y decimos... Bueno, qué fácil. La ruta que ha tenido que seguir... Dios santo. Lo que ha tenido que... Aquí ha tenido también que tener... Papel, lápiz... Para conseguir todo eso, ¿eh? Dios santo. Papel, lápiz y paciencia. Vale, vale. Ok, ok, ok. Cuando ha conseguido todo... Atentos. Ahora se viene lo gracioso. Podemos hacer este cáliz. Ahí está. Increíble. Todo lo que tiene que farmear para el cáliz. Y ahora tenemos, claro, para las runas, las gemas más potentes, ¿vale? Vale, 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 vale. La que aumenta el ataque físico cuando estamos cerca de la muerte, ¿vale? Son casi... Son todas. Son todas, básicamente. Las malditas. O sea, se van a poner... Se va a poner como una especie de anillo, lágrima, piedra roja. Pero con runas, con gemas. Básicamente es eso, ¿eh? Ahí está. O sea, para que cuando esté a puntito de morir, gane muchísimo daño. No sé, pero de aquí podrá hacer los one-shots también. Es que yo estoy pensando... Jefes potentes como Ludwig, que tiene muchísima vida. O incluso, incluso... No sé si matará a ebrietas. Veremos a ver. Que es un jefe que tiene muchísima vida. De un solo golpe. No tiene sentido, ¿eh? Vale, luna de sangre. Va por la herramienta, el cazador esta de poner ya... Tiene que matar a las... A las señoritas, ¿eh? A las señoritas de Henwick. Tiene que matarlas. Vale. Vale. Llega la sangre de bestia. ¡Dios! ¡Madre mía! No dejes que tu bestialidad se acabe. Y ha matado a un jefe de un toque. Y al otro... ¡Bum! ¡Cale, golpe cargado! ¡Dios! ¡Las vuela! ¡Las vuela! Y ya tiene la herramienta de cazador. ¡Dios santo! Bueno, a ver. No nos flipemos que son las brujas. Que tienen poca vida. Vamos a ver ahora, ¿eh? ¡La barrieta! ¡Madre mía! Así que esta es como la bestialidad funciona, ¿no? ¡Bim! Vale, 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 vale. Esta es nuestra máxima bestialidad. 476. Donde consigues el máximo de daño, ¿no? Pero a ti también te hace muchísimo daño. La idea es que a ti no te peguen. Con 300 de bestialidad... De bestialidad... Te aumenta un 70% el daño físico. Que no es poco, ¿eh? Así que claro. Como la máxima bestialidad que tiene ahora mismo es 476. Y necesita aumentarla mínimamente hasta el 300 para causar el 70% de extrae de daño físico. Solamente necesita llenar la barra de bestialidad hasta este punto de 300 que habéis visto. Un poquito más. Para que... Como le va bajando. Pero hasta ahí necesita llenarla. Nada más. No hace falta más. Vale. Lo entendemos. Perfecto. Así que pido una sangre de bestia. Y stackeamos la bestialidad. Que vaya subiendo poco a poco. Hasta tener la barra prácticamente llena. Básicamente. El problema es que tiene un minuto solo para llenarla, ¿eh? Hay una forma mucho mejor para stackear, para rellenar la bestialidad. ¡Claro! El grito, ¿no? De bestia. A ver. Ah, vale. Si llevamos la garra, no expira el tiempo de la bestialidad. Es decir, podemos mantenerla continuo. Así que vamos a stackear a... Podemos hacerlo con los enemigos sin tener que matarlos. Primero empezamos rompiendo algunas jarras. Para que se rompa el arma. Ha cogido la garra de bestia y ha empezado a romper jarrones hasta que la ha roto. ¿Para qué? Baja. Va al sueño del canal. ¿Me recuerdas? Cabeza de... ¡Bum! ¡Toma! 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 Vale, 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 vale. ¡Bum! ¡Dios! Ya mata a la bestia clérigo de un toque. A ver, es el primer jefe, pero bueno. Vale, a ver ahora cuál va a ser su... ¿O qué? Va a ir hacia Amelia. Ha conseguido las runas de bestialidad para quitar más, al fin y al cabo. Stackeamos. ¡Ah! Ya sepa que la ha roto. Vale, vale, vale. Rompe para quitar muy poquito. Y así poder rellenar la barra sin llegar a matar al enemigo. Básicamente es eso. Más la barra... Más todas las runas de bestialidad que ha conseguido. Runas, ¿vale? 646 ahora mismo. Entonces, vale, vale, vale. Con la 20 más 50 más 100. La runa de bestialidad llega a 646. Él necesita unos 300. Pues, sumándola, tiene la mitad de la barra todavía para pegar al máximo. Vale, vale, vale. Por eso ha roto las carras de bestia. Para quitar lo mínimo, pero seguir llenando la bestialidad. ¿Veis? Ahí está. Vale, vale, vale. Cuando estemos con poca salud, hacemos un quit out. Supongo que para que los enemigos se relocalicen. Ah, la salud vuelve y tu bestialidad sigue activa. Y así puedes repetir hasta que tu bestialidad esté a tope. Y tener tiempo suficiente para reventar a la señorita Vicaria Media que tiene 5000 de vida, ¿eh? ¡Uh! La virgen. La virgen, chaval. Ha dicho que la lucidez te quita bestialidad. Así que casi siempre hay que tenerla a cero prácticamente. Por eso la tenía... La estoy tapando yo, pero tenía un punto solo de bestialidad. Vamos a por la llave del DLC. ¡Madre mía! O sea, lo que se ha tenido que formar aquí es brutal. Es brutal. Luego lo explico para la gente que no lo haya pillado, ¿ok? Vamos a hablar con Simon. Nos da su arco, supongo. ¿No lo va a matar? No lo va a matar. Vale. Vamos a por Ludwig. ¡A por Ludwig! Subimos la bestialidad con esta señorita. Qué suerte que tenga siempre enemigos justo delante. Ahí está. Ahí está. Y cuando estemos a tope... Ahí está. Perfecto. Bien. A ver. Atentos. ¿Podrá matarlo de un toque? Tiene 16.000 de vida. 16.600 de vida. Vale, Backsteep. El primer ataque y... ¡Bum! No puede. No puede. No puede. No puede, Ludwig. ¡Bum! ¡Uh! Vale. Podemos incrementar el daño de los viscerales con las runas de la marca de garra. Vale, vale, vale. Las más 10, más 20. Está... Adlocked behind Rome, después de Rome. Vale, 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 vale. Rome es débil al ataque de rayo. Así que hace falta papel de rayo. Para ello, va a matar a Par. Ahí está. Par, que tiene muy poquita vida. Aplica papel de fuego. Y... ¡Chakabum! Ja, ja, ja. Vale, ya podemos comprar papel de rayo. Bien. Y ahora vamos de caminito a por Rom. La gran araña, que es débil a rayo. Ahí está, pobrecito. Pobrecito. Volvemos a los bosques. Algo que he prohibido. Hacemos todo el caminito, entiendo. Ahí está. Ah, por las sombras de Yharnam. Subimos la bestialidad al máximo. Y ahora tienes que correr como un condenado. ¡Uf! Puedes hacer un quick out justo antes de este jefe. Y así. Está haciendo un backup de su partida guardada en la nube. Así que si tú pierdes... Vale, si tú la cagas, por así decirlo. Puedes volver a cargar el juego desde la partida guardada. Claro, también está bien. Claro, claro. Mira, no está mal. No está mal. Papel de rayo, ¿cómo no? Siete segundos. O sea, básicamente lo que ha hecho ha sido un save. Por si la caga haciendo esta estrategia. ¡Dios! ¡Chaval! ¡Toma! Trabajo ligerito. Y ya metemos a Bigger West. A ver, la sombra no tiene mucha vida. Pero tener que... O sea, que las tres se queden juntitas. Y que te dé tiempo a stackear el ataque fuerte. ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Qué bien lo está haciendo? Es que encima siempre tiene un enemigo. Para reventarlo. Y que vaya... Vale, vale, vale. Increíble. Vale, vale, vale. Y ahora... ¡Dios! Tío, no creo que lo haga de una. Pues si lo hace de una. ¡Dios! ¡Increíble! ¡Es increíble, tío! Os comento, ¿vale? Rápidamente. Lo siento para la gente que ya lo sepa. Y que tenga que incidir en esto. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Y luego me pregunta. Y tengo mil comentarios diciéndome. Pero Acre, ¿cómo ha hecho esto? Es muy sencillo. Con las garras, ¿vale? Con las garras lo que hace. Lo que provoca. Primero, que le suba la bestialidad muy rápido. Y segundo, que la bestialidad esta. La barrita que se le va llenando. Tiene un tiempo. Y al tiempo se le quita. Directamente. Tengas más o menos, se le quita. Con las garras de bestia no se le quita nunca. Eso para empezar. Segundo, con las ruedas de bestialidad. Aumenta la bestialidad que puedes tener. Por lo que tienes más tiempo. Para ese 60% que necesita de bestialidad. Para quitar el máximo posible. 70% extra de daño. Luego también lo que hace es que rompe las garras de bestia. Para hacer mínimo daño. Pero la bestialidad le sigue subiendo igual. Por lo que así puede pegarle muchos golpes al enemigo antes del jefe. Para que le suba esa bestialidad al máximo. Y entrar al jefe con el máximo de bestialidad. Pero a veces, incluso con el mínimo daño. Puede matar a ese enemigo. Por lo que opta realmente. Le pega hasta que el enemigo está a punto de morir. Sale del juego. Vuelve a entrar. El enemigo recupera toda su vida. Pero él mantiene la bestialidad donde la había dejado. Entonces puede seguir pegándole a ese enemigo normal y corriente. Sin matarlo. Y subiendo la bestialidad al máximo. Y ya está aquí. Eso es lo que hace, ¿vale? Básicamente. Lo digo, lo siento. Siento repetirme. Pero para la gente que no lo ha entendido. Que sepa más o menos por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Ok? Así que las garras de bestia son totalmente necesarias. En esto. Para que no se le quite la barra de bestialidad. Y para subir la bestialidad rápido. Bueno. Y a Hargul. Vamos a por el señor renacido. Qué maravilla. Dios. Cómo rivienta. Oye. Va a reventar a los cazadores, ¿no? ¿No mata de una? No. No puede. Uf. Es bastante duro cuando todos se unen, básicamente. Y tanto que es duro. Yo aquí cargaría el ataque. Dios mío. Uno dropea a esta. La marca de la garra de... La runa de la marca. La garra más 10. Ahora nos vamos a Yarnam Central. O sea, lo que quiero hacer es matar a Ludwig de un crítico. Básicamente. Vale. Ahí tenemos el 30%. Y estas runas se stackean multiplicándose. O sea, que... Ahí lo tenemos. Más 20, más 10 y más 30. Casi nada. Para un 71%. Más de daño por visceral. Y ahora vamos a por nuestro amigo Ludwig. One the top. Empezamos stackeando aquí. Deerhead. Bueno. Cabeza de ciervo, ¿no? Veremos a ver. Ahí va Ludwig. Para atrás. Cabezón. Y ahora... Técnicamente estos son dos golpes. Un ataque cargado y un visceral, ¿eh? O sea, que aquí realmente contra Ludwig no podría hacerse el one shot. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Mola porque el reto puede seguir así. No pasa nada. Por las risas. Pero si contamos el reto como tal... Esto ha sido un two hits, two shots. No ha sido un uno solo. Hasta luego. Vale. Hablamos con Simon. Que por eso he hablado al principio. Y vamos a por Lorencio. Lorencio con... ¿Lo matará también con el de este de... Papel de rayo? Me acabo de dar cuenta de una cosa. Lorenz. Si va a matar a Lady María. ¿Matará a Cos también? ¿A Cos? Está haciendo una misión de Simon. Vale. Dos fracasos. Veinte mil. Papel de rayo. No lo matas ni de Blast. Y son varios. Hombre, pues... No, que se junten varios. Y le pegas ese golpe como las obras de Yharnam. ¡Qué maravilla! Si uno solo es dañado lo suficiente, morirá. ¡Ah! O sea, vale. Como que cuenta en one shot, ¿no? ¡Ah, qué tío! Con los vacíos legales. Cuenta en mi libro. Claro, con los vacíos legales. Realmente, la barra de vida es una. Pero lo que le ha dicho la wiki es que al final, si le hace suficientemente daño a uno, ese uno morirá. Por lo que está matando a un jefe, en realidad. Los fallos vivientes son varios jefes en uno, ¿no? Pues está matando a uno por uno. Para él cuenta. ¡Mola! ¡Buen fallo ahí! ¡Buen fallo! Me ha gustado también. Aunque no sea legal del todo, pero me ha gustado mucho como lo ha resuelto. Vamos a por Lady María. Esta sí tiene que morir de una. Esto está claro que va a morir. Vale. ¿Cómo no iba a estar aquí? ¡Qué suerte está teniendo de que siempre tiene un enemigo o un NPC fuera, eh! Y a la Lady María. ¡Hasta luego, Lady María! ¡Critiquín! ¡Bum! Este sí ha valido. Este sí me ha gustado. Este sí me ha gustado. Este está súper guay. ¿Va a hacer sacos? Va a la aldea pesquera, por lo menos. ¡Va a la aldea pesquera, por lo menos! ¡Chicos! ¡Que se viene cos! ¡Se viene cos! Vale. A través de la aldea. De Simon consigue entonces el arco. Y la llave de la celda. ¡Ah! Va a conseguir... El de este... El casco de Brador, ¿no? Ahí está. No le des la oportunidad de que te responda. Y consigue el testimonio de Brador, que se llama el casco o el yelmo. Vale. Bueno, consigue el set completo. Yo pensaba que iba a ir solo a poner el yelmo. Y te da mucha más bestialidad que el de Yura, ¿verdad? Ahí está. Cuarenta y seis, cincuenta y seis y treinta y seis. Dejáis... Vale. Ese es el set que te da el máximo índice posible de bestialidad. Entonces, es mejor que el de Yura. Ahora, llegamos a nuestro queridísimo renacero. Tiene diez mil. Bueno. En peores plazas hemos toreado. Venga, a ver si lo puedo hacer. Papel de rayo. ¿No? Nueva táctica. ¿What? Un elixir de plomo. Te mantienes en sus manos. Y estaquea la bestialidad súper rápido. Ah, pues mira. Seven quit. Vale, vale, vale. Ojito, qué bueno. Como no tiene aquí ningún NPC o bicho enemigo. Porque sí que tiene, pero son muy difíciles. Los de los cofres estos que se van moviendo. Lo que hace es que estaquea el tema de la bestialidad con el propio renacido. Por eso utiliza un elixir de estos de plomo. Para que no le corte el castillo de pegar y subir la bestialidad. Cuando la tiene al máximo, quita el juego. Vuelve a entrar. Oficialmente no le ha dado ningún toque todavía. Y... ¡Ah! No lo mata. No lo mata. No era game. No lo puede matar. Y ni siquiera está cerca de matarlo. Bueno, pero la estrategia está bien hecha. Va, vale. Vamos arriba ahora esta vez. ¡Qué guapo está este reto! ¿Te quedas justo aquí? Parale la cabecita. ¡Yoh! ¡Qué estrategia, chaval! ¡Está compensado lo de Ludwig! Esta posición daña dos veces con un solo ataque. Esto... ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y eso no lo sabía. No lo habíamos visto antes, ¿no? Ya sabéis que mi memoria tiene muchas lagunas. Pero esto no lo habíamos visto antes, ¿no? Quien es a posición justa hace dos por uno en ataques. ¿Qué mar... Esto... Esto compensa lo de Ludwig. Yo ya estoy contento. Vamos a por nuestro amigo... ¡Oh, Cosm! ¡Cosm! Venga, dale cañita. Tiene cinco mil de vida. Este cae rápido. Si ha caído Lady María, este va a caer rápido. Venga. Venga, venga, venga. Vale, te lo traes aquí. Y ahora lo tienes que matar de una, ¿eh? Hombre, puedes hacerle un parry o... No hace falta. No hace falta. ¡Dios, cómo vuela! ¡Mi colasho! Y... A ver, el juego aquí te obliga a hacer esto. Mi colasho tiene cinco mil doscientos cincuenta de vida. ¡Vale, vale, vale, vale! Le quitas cuatro mil novecientos. ¡Y... Incluso si hacemos doscientos setenta de ataques de ataque, el juego no te deja matarlo, ¿no? Sí. Vale. Esto es lo que creía. Digo, a ver, el juego aquí no te deja para que entre en segunda fase. Tiempo para usar el cañón. ¿Qué va a usar? Le mete esto. Vale. Utiliza el hueso de tuétano este. Para que su bala quite bastante más. Y lo va a matar desde aquí. Bueno, no está mal también la estrategia. Es lo mejor que podemos conseguir. No está mal. Como el juego te va a obligar a no poder matarlo de un golpe. Para que pase a segunda fase. El juego está hecho para eso. Bueno, lo mejor que podemos conseguir es que no llegue a su segunda fase. Sino que en el camino a llegar a la segunda fase lo mate antes con el cañón. Está bien pensado también. Me gusta, me gusta. Oye, no es un reto literal de one shot. Pero lo que se está inventando este muchacho para llegar al one shot es de admirar. Las cosas como son es de admirar. ¿Nodrisa de Mergo? No va a matar a Koss, tío. Ojalá matase a Koss. Vale. ¿La reina de Jarmann estaquea la bestialidad? No, la mataste un toque. Oh, God. Incluso con las garras rotas. Bueno, quizás nadie lo vio. Nadie lo ha visto. ¿Nodrisa de Mergo? 14.000 puntazos de vitalidad que tiene la señorita. Vale, vale. Estaqueamos. Lo mismo que ha hecho con el renacido. Ya sabes la estrategia. Vale. Fuera de aquí. Y... Ni la mitad. Ni la mitad. Eso era ni siquiera la mitad de la vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a intentar hacer? No podemos parrearla. No puede ser eviscerada. Vale. No puede causarle un visceral. Y es un jefe de reventarle en tres golpes. Esto es calen arcano también. Entonces nos metemos en los cálices. Y a mejorar al 99. ¿Cómo le gusta a este señor One Punch Man? ¿Cómo le gusta el entrenamiento de Saitama? Vale. Momento de la verdad. Ahora con 70 en arcano. ¿Vale? Seguimos sin poder todavía. Bueno. Todavía sigue siendo... Bueno. Hemos quitado un golpe. Para matarla. Y eso es todo lo que vamos a conseguir. No puede. La nodriza de Mergo no puede. No puede matar a la nodriza. Es imposible. Este reto no se puede hacer. No se puede hacer. Ya hacía tiempo. Y aquí en esto la bestialidad se resetea. Si la bestialidad no podemos hacer one shot a German tampoco. Y no podemos hacer... Claro. En el sueño del cazador. Cuando intentas hacer el truquito de subir la bestialidad. Reiniciar el juego otra vez. Se quita totalmente. Porque estamos en el sueño del cazador. La bestialidad. No podemos subir la bestialidad en este punto. Y sin esa bestialidad no podemos matar a German. No puedes matar a German. Y a la nodriza. Espérate. Fallo y redención. Espérate. Que esto no ha acabado. Espérate que esto no ha acabado. Atentos chicos. Agarra a la mesa. Agarra a la mesa. Está en Jajar Gul. ¿Qué quieres conseguir de la... De la catedral de la sanación de arriba? Vale. ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Sí? Podemos comprar... Vale. Para tener... Vale. Que con píldora de sangre de bestia. Y R2 a la muñeca. Podemos subir la bestialidad. Vale. Por eso ha subido la catedral superior. Para conseguir la... La de esta. Que te da... Píldora de sangre de bestia infinitas. Y entonces... Sí podemos reventar a German de una. Vale. Dios. ¿Veis esto? Lo que mola. Pero, 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 pero. Llegamos a... No creo, ¿no? Que la vaya a combatir. ¿O sí? Venga. Combátela, combátela. Por lo menos. Ya que no hemos hecho a Koss. Por lo menos. A nuestra queridísima... Bestia lunar. Sí. Tiene 8900. Esta se la hace de una. ¿Con fuego? O no, con rayo, con rayo. Pues con fuego al final. Head visceral. Y sí. La revienta. No es de one shot. Pero sí con head visceral. Que estaba bastante bien. Perfecto. Oye, ni tan mal. Pues oye. Abre un momentito. Que creo que ya aquí ha acabado. ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No se ha hecho a Koss. Me hubiese gustado que se hubiese hecho a Koss. Pero me ha gustado mucho. Uno. Lo primero. Es un reto que no se puede hacer, como habéis visto, por ahora. Con esta estrategia no se puede hacer. A Ludwig lo tienes que matar de dos golpes, en realidad. A la nodriza de Mergo también. Es así, ¿vale? Pero por otro lado, me encanta. Es que de estos retos me encantan más que el reto en sí. Si se puede hacer o no se puede hacer. El camino que siguen para llegar a poder solucionar esos problemas. O sea, a mí lo del renacido me ha flipado enormemente. Así que, por mi parte, me ha encantado, me ha divertido. Aprende muchas cosas y con eso me vale. Es un reto que no se puede conseguir de esta forma. Ya lo sepáis. No se puede conseguir. Por ahora. Pero bueno. Ya veremos si hay alguna otra fórmula para sí hacerlo literalmente en OneShot. Y de la forma más legal posible. Si lo habéis visto por ahí, me lo pasáis el vídeo, ¿ok? Y lo comentamos también. Y sin más. Nos vemos en próximos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Nada más. Adiós, chiquitillos. Adiós. ¡Qué guapo, Dios mío!